Le voy a mostrar la cabeza de mi mamá y la mía, voy a estar a la entrada. Yo no tuve estudio ni pude estudiar porque tenía que trabajar y puedo decir que se me había olvidado la forma en la que vivíamos, era demasiado pobreza. El creador de contenido más conocido como La Lienda Entre Lágrimas cuenta cómo superó la pobreza y a la vez todo lo que tuvo que hacer su mamá para conseguir dinero, dejando un mensaje de motivación a sus seguidores. Escuche las historias de su mamá, cuántos hombres nos ha tenido que aguantar por usted o por un plato de comida. Inició contando que viendo fotos en su antiguo Facebook, encontró una foto de su mamá diciendo que la cama y el mueble que se veían ahí era lo único que tenían y ven la diferencia comparando con todo lo que tienen ahora. Ay, tengo un sentimiento tan lindo dentro de mí en este momento, pero como tan fuerte. Me puse a ver fotos del Facebook mío y me apareció esta foto de mi mamá. Y a mi mamá cuando solamente teníamos esa cama y ese cajón que ustedes ven ahí, recordé todo lo que tenía que hacer mi mamá por nosotros, a todos los hombres que se tuvo que aguantar. Y me entra mucho sentimiento porque logramos superar eso, porque logré tener a mi familia bien y estoy en París en este momento. Continúa diciendo que a veces por intentar lograr más, no se da cuenta de todo lo que está logrando desde que inició, resaltando que se encuentra en París, Francia. De verdad que no hay veces por querer lograr más y por pensar en romper, hay que seguir, no se da cuenta de todas las cosas que está logrando y me da demasiada felicidad. No solamente porque yo estoy aquí disfrutando en París, sino porque mi familia está bien, se encuentra en una mejor casa. Puedo decir que se me había olvidado la forma en la que vivíamos, era demasiado poca. Dice también que no tuvo estudio porque tenía que trabajar, pero ahora él es el que ve por sus sobrinas para que estudien y se superen. Yo no tuve estudio ni pude estudiar porque tenía que trabajar y ahí van mis sobrinitas creciendo y yo estoy trabajando para que ellas puedan estudiar, para que puedan hablar bien, para que no digan aiga, para que no escriban a ver con H. Me siento feliz por todo lo que estoy logrando. Me siento feliz por donde estoy, gracias a ustedes y tenía que parar a decirlo. Gracias. También le dice a sus seguidores que valoren el esfuerzo de sus mamás y les pregunten por todo lo que han tenido que pasar para darle las comodidades y se motiven para devolverles todo ese amor. Y si no tiene ganas de salir adelante, pregúntele a su mamá qué tan duro le... Escuche las historias de su mamá, cuántos hombres nos ha tenido que aguantar por usted o por un plato de comida o dónde han tenido que ir a trabajar o cuántas veces no han... Pregúntele, pregúntele a su mamá cómo se... cuando era joven. Y eso lo va a hacer motivarse porque las cosas de nosotros, las cosas de los pobres... Dejaron de comer, tuvieron cosas que no hicieron por nosotros. Entonces, si vas a crecer, covete las cosas de los pobres y devolvele todos esos momentos que tu mamá pasó por cuidarte. ¿Y tú? ¿Qué opinas sobre esto? Déjanoslo saber en los comentarios. ¡Siempre lo más top de internet! ¡Lo encuentras aquí en Lo Más Top!